Bueno, hoy a tres meses, podemos decir que la causa tiene un ante y un después, a partir del día 17 de junio, cuando Luciano Peretto y Cristina concurren a Buratovich para hacer un rastrillaje. Hasta ese momento Cristina pensaba que la última vez que la habían visto a Facundo era en Buratovich, después de que le habían hecho una infracción a las 10 de la mañana. En ese momento que van a hacer un rastrillaje, el día 17 de junio, ahí es impedido de ingresar a Buratovich porque hay cinco patrulleros que bloquean el ingreso. El comisario que le dice a usted, señor, acá no tiene nada que hacer. Y cae de otro planeta una persona que le dice, yo lo llevé a su hijo hasta Origones, que es otro pueblito. Contame, contame cómo fue. No puedo hablar con usted por orden de mis superiores. Esta persona se llama Xiomara Flores. Casualmente es policía. Casualmente es hermana de la primera policía que lo había infraccionado a las 10 de la mañana a Facundo. Y de ahí se van todos para Origones. Y en Origones aparece casualmente otro policía que dice, sí, yo vi que estaba acá, le saqué una foto al carné y llamé a otro lugar que es Medano y me dijeron que ya lo había infraccionado, entonces lo dejé ir. No dice más nada, pero el otro día declara que ve que una oro gris lo lleva a Bahía Blanca. Al otro día de eso, nos enteramos hace poquito, una persona declara en Cerri, que es un pueblito al lado de Bahía, y dice que lo vio, que vino, estaba ahí al lado, se puso un cigarrillo con él y le dijo que se iba a otro pueblo que se llama Huayte y de ahí se iba a ir con dos amigos a Villa de Voto. Esa persona dice que es empleado, pero no dice de qué es empleado. En su segunda declaración ya dice que es empleado y es policía, casualmente policía. A esa persona, al fiscal Heim, de la Procubín, con quien estamos tomando la tercera semana de obvias testimonial, le dijo, señor, usted no puede declarar porque está incurriendo un falso testimonio. Entonces, hoy, yo conocí a Cristina después de ese rastrillaje. Luciano Peretto es amigo mío, pero no hace derecho penal. Me consultó y ahí emprendí con ellos este camino. La más interesada en que Facundo esté con vida es Cristina. Y también lo que estamos trabajando y poniéndole el cuerpo. Lamentablemente, las pistas que hay en el expediente nos permiten sostener jurídicamente la hipótesis de que Facundo fue desaparecido por la policía de la provincia de Buenos Aires. Entre las tres y media y las cuatro de la tarde es metido dentro de un patrullero. Cinco horas y media después de la detención oficial y de la foto que se ve. Y a cinco kilómetros de ese lugar. Y a partir de ahí se activa un protocolo. La primera etapa es ese día. Ese mismo día, a la noche, a las 20 horas, mandan desde Bahía Blanca un mensaje desde el teléfono de Facundo. El último mensaje que se manda. Con SMS que nunca usaba Facundo y de una forma de escribirle a un amigo como jamás le había escrito en su vida. Ni siquiera el apodo. Ustedes tendrán un apodo que tienen con sus mejores amigos. No amigo, como escribieron. La segunda etapa del encubrimiento se activa en los primeros días de junio. Cuando un amigo va a hacer la denuncia, le dice no tiene que venir la mamá. Va a la mamá, lo llaman de vuelta al amigo. Le toman la declaración en un papel de roticería. Textual es palabra del amigo. Y le dice tenés paciencia que ya va a aparecer. La tercera etapa del encubrimiento sucede a partir de ese rastrillaje mayor Buratovich. Entre el día 15 y el 18, donde está el testigo ya falso que lo ve en Bahía Blanca. La cuarta parte del encubrimiento empieza desde el día 26. Lo podemos, seguramente que ha continuado. Yo lo clasifico así para que se entienda. Del 26 al 6 de julio, cuando ya la policía de la provincia de Buenos Aires y la justicia provincial no tienen más nada que hacer. Porque por un pedido nuestro de la querella, le pedimos que se aparten, que declinen la competencia. Y que únicamente la justicia federal sea la que intervenga. Bien, preguntarte justamente si había pedido el apartamento, en este caso de los fiscales. ¿En qué quedó esa situación? Pedimos el apartamento, la jueza hoy nos dijo que no. En el día de ayer lo vamos a apelar y vamos a pedir nuevamente su apartamento por nuevas causales que hemos advertido. Y que, en definitiva, quiero ser claro, estamos trabajando con la Procubín, con un fiscal que no es de Bahía Blanca, con un fiscal especial, específico en estos casos, y estamos trabajando con él. El fiscal no interviene en las audicias testimoniales, solamente el secretario, y hemos establecido una estrategia de trabajo, me parece que respetuosa con la Procubín, por lo cual yo te estoy informando de lo que hay, pero hay muchas pruebas que todavía no se han complementado, que se van a hacer, y que nos van a permitir pedir la detención, de por lo menos 11 personas que tenemos identificadas hoy, una de ellas un civil, y avanzar. Y yo creo que cuando podamos avanzar y pedir la detención, se va a romper el pacto de silencio, y nos van a decir ellos dónde está Facundo Astudillo Castro.